Cerca de 250 piezas de artistas latinoamericanos se reúnen en la muestra Redes de Vanguardia, Amauta y América Latina, 1926-1930, en el Museo del Palacio de Bellas Artes. María Tegui, escritor y político peruano que vivió de 1894 a 1930, realizó en el ocaso de los años 10 del siglo pasado un viaje de tres años por Alemania, España, Francia e Italia. En 1923 regresó para crear la revista Amauta, sabio en lengua quechua, la cual salió a la luz en 1926, tuvo 32 números, inició un punto de convergencia y de diálogo con América Latina. Amauta contó con personalidades de muchas ciudades del mundo, quienes plasmaron ideas convergentes y divergentes que dieron pautas importantes a la revista, como la visión de las artes plásticas de vanguardia. Pinturas, esculturas, documentos, libros y piezas en otros soportes dan vida a la exposición que ofrece una amplia representación del arte peruano, llevando a la reflexión en torno al arte del siglo XX. La exhibición podrá visitarse hasta el 12 de enero del 2020.